Hola, hoy hablaremos de Carlos I de España y V de Alemania, uno de los monarcas más importantes de la Edad Moderna, dado que unirá en su persona el liderazgo de los imperios territoriales más vastos del momento. Carlos había nacido en Gante en el año 1500. Toda su infancia transcurrió en los Países Bajos, siendo educado en una de las cortes culturalmente más potentes de toda Europa. Su formación fue la de un hombre del Renacimiento, con los sólidos cimientos filosóficos, políticos e intelectuales del humanismo. A la edad de 16 años y tras la muerte de su abuelo Fernando el Católico, Carlos asumirá la herencia de la Corona de Aragón y la regencia de la Corona de Castilla, dado que su madre, Juana, aún vivía incapacitada y recluida en la ciudad de Tordesillas. Carlos tardó más de dos años en ser reconocido como monarca por las cortes castellanas y aragonesas, reacias a entregar todo el poder al que consideraban como un extranjero. Y de hecho, tras este nombramiento, tuvo que lidiar con la insurrección de las principales ciudades del reino, conocida con el nombre de la Revuelta de las Comunidades. Pero tras la pacificación española, Carlos I de España se convertirá en el propietario de una herencia territorial que sumaba a sus posesiones en España las nuevas tierras descubiertas en América, así como posesiones en toda la cuenca del Mediterráneo y el sur de Italia. Si el legado de su familia materna era fabuloso, no menos importantes serán los territorios que recibirá por parte de su padre, los Países Bajos, parte de Francia y serias opciones para convertirse en el emperador de Alemania. Tras varios enfrentamientos con otros monarcas europeos e incluso con la inicial oposición del Papa, Carlos será coronado como titular del Sacro Imperio Romano Germánico en 1520 en la ciudad de Bolonia. Desde el momento en el que asume todos estos poderes, tal como habían hecho sus predecesores, Carlos desarrollará una campaña propagandística extraordinaria en la que se reafirmará como soberano de un gran imperio sólo comparable al de los emperadores romanos. De hecho, añadirá a sus títulos el de César, por el cual también será conocido. En una sociedad heterogénea y diversa, territorios, lengua, costumbres y religiones, Carlos supo utilizar el potencial que le ofrecía el desarrollo de la imprenta y las artes plásticas para enviar un mensaje político basado en la universitas cristiana, cristiandad universal, que él aspiraba a liderar. Desde el momento en que asume su herencia española, Carlos reconocerá la importancia de la antigüedad de la cultura hispánica, protegiendo y conservando buena parte de su legado patrimonial. Tras su boda en Sevilla con Isabel de Portugal, en 1526, el monarca defenderá el valor de la arquitectura musulmana, protegiendo incluso frente a la jerarquía eclesiástica edificios tan importantes como la Mezquita de Córdoba, exteriormente convertida en catedral, o el complejo arquitectónico de la Alhambra de Granada, donde construirá uno de los palacios renacentistas más importantes de Europa. Es cierto que parte de estos edificios fueron eliminadas o adaptadas a sus nuevos usos, pero gracias a ellos pudieron ser salvados de una segura destrucción. El desarrollo y la expansión de la imprenta, así como sus novedades técnicas, proporcionarán a Carlos un seporte teórico y propagandístico de primer orden para la divulgación de su programa político, sus imágenes, cazañas, conquistas y victorias militares. El arte del Renacimiento ofrecía al monarca un lenguaje estético ideal, cimentado en la antigüedad clásica, que le permitirá equipararse con los antiguos emperadores romanos, patrocinando la edificación de palacios, templos, edificios públicos y otras obras de ingeniería con técnicas y plásticas, semejantes a las suyas. Aunque sin duda alguna, será la acción de pintores y escultores los que nos proporcionarán la imagen renovada de Carlos, capaz de conjugar la belleza formal con elementos simbólicos y propagandísticos necesarios para construir su discurso político. Si observamos las representaciones pictóricas anteriores a su coronación como emperador, casi siempre de pequeño formato y de medio cuerpo, éstas responden a la estética propia del arte flamenco, extraordinariamente expresivas, dando mucha importancia al plano corto que revelará desde su juventud los rasgos propios de una familia, los Habsburgo, acostumbrada a establecer relaciones matrimoniales marcadas por la endogamia y las relaciones interfamiliares. A partir de 1520, Carlos se dejará la barba y cambiará su estilo de peinado al modo romano. Buscará transmitir una imagen de grandeza y magnificencia personal en sintonía con el poder político que ostenta. Sin duda alguna, Tiziano o los escultores de la familia Leóni serán los que mejor traducirán prácticamente estos objetivos propagandísticos.